Hola, muy buenas a todos, la guía de cómo subir a Predator, chaval, vamos a ver A ver, voy a enfocarlo tanto si eres solo queue como si juegas pre-made, ¿vale? Primero, lo primero de todo, tengo ya un vídeo donde hablo expresamente de cómo subir rango en solo queue Que lo tengo, bueno, lo pondré en la descripción del canal, pero voy a refrescar igualmente unas cosas, ¿vale? Lo primero, que lo digo aquí con la cámara en grande Si juegas solo queue, puedes jugar personajes de más movilidad Por ejemplo, vamos a decir Wred, vamos a decir Octane Horizon no está como Wred y como Octane Puedes jugar Gibraltar para ser más fuerte en las peleas también, aunque si matan a tu equipo, por ejemplo, y te persiguen No vas a tener posibilidad alguna de escapar Pero eso, Pathfinder y Horizon no están mucho lo que es en el metagame, ¿no? Yo creo que Octane y Wred son buenos personajes para flanquear, buscar oportunidades Para hacerle daño al equipo enemigo Valkyria también lo puedes jugar Pero bueno, Octane y Wred son los personajes así más agresivos que están dentro del metagame, ¿vale? No quiere decir que si matan a tu equipo, tú tengas que salir corriendo Puedes volver y coger los banners para revivirles Puedes flanquear, por ejemplo, porque obviamente no estás hablando con chat de voz No puedes comunicarte con ellos, intenta buscar con esos personajes un poco el flanqueo Pero no quiere decir que a la mínima que haya una pelea, ¿vale? Yo recomiendo que tú cojas este personaje para que a la mínima que haya una pelea tú te escapes O te vayas porque no quieras pelear No, simplemente son buenos personajes para solo Q porque en el caso de que, por ejemplo, hay una pelea Que no tienes nada que hacer, que ya no la vas a ganar, hagas lo que hagas Porque han noqueado a tus dos compañeros y tú no te puedes hacer uno para tres ¿Vale? Pero si, por ejemplo, tu compañero noquea a uno Y noquean a tus dos compañeros Y hay uno de los dos enemigos que está tocado No quiere decir esto que te vayas Igual puedes ir, confiar en ti porque tienes buenas armas y buena cantidad de vida Ir a hacerte el clutch, el uno para dos Y ganar y revivir a tus compañeros, ¿vale? Entonces tener un personaje con movilidad no significa correr Porque tus compañeros estén todo el rato entrando en peleas ¿Vale? Entonces ese es mi consejo de solo Q Utiliza las marcas y habla por el micrófono siempre que puedas Siempre puedes subir en solo Q, siempre, ¿vale? Ahora digo lo de si juegas en grupo Obviamente lo ideal es jugar en grupo, ¿vale? Que lo explicaré ahora Pero siempre utiliza las marcas, la de marcar enemigos Si no tienes micrófono, por ejemplo, escribe, por ejemplo, run o corre O sea, run, que es correr O por ejemplo, vamos a hacer third party Let's go third party Que es, por ejemplo, cuando dos equipos están peleando y tú llegas Por ejemplo, para limpiar la pelea, ¿vale? Muy importante Comunícate lo que puedas con eso, ¿vale? O sea, marca todo el rato donde quieres ir Por ejemplo, cuando quieres ir a algún lado Marcas el botón, el amarillo, ¿no? El de seleccionas un lugar O cuando quieres que el equipo se mueva, lo seleccionas O si quieres escanear el beacon, por ejemplo Que tu equipo lo escanee, pues lo dices igual O vamos al círculo Let's go to the circle, ¿sabes? O sea, cosas básicas en inglés Que podéis saber, para los que menos sepáis inglés Por ejemplo O simplemente eso El aprender a flanquear Buscar las oportunidades para matar Intenta buscar tú con esos personajes Los noqueos, el ser agresivo Si es un personaje más de jugar support Puedes ir simplemente detrás de tu equipo Ir a apoyarles Como he dicho, con Gibraltar, por ejemplo O vamos a decir, por ejemplo Caustic también Sir sigue estando muy bien competitivo Bloodhound ¿Vale? Esos personajes están muy bien ¿Sobre qué personaje recomiendo? Lo voy a comentar ahora mismo ¿Sobre qué personajes recomiendo ahora mismo? He dicho, pues, Greth y Octane Para jugar agresivo Para jugar solo Q Gibraltar porque es muy fuerte individualmente Pero Caustic Bloodhound Valkyria está bien Sir está bien Hay personajes más balanceados Que no terminan de estar meta a meta Pero que son muy buenos Que son, por ejemplo Bangalore O Horizon ¿No? Y Pathfinder Si eres muy bueno Pues también Yo juego mucho Pathfinder ¿Vale? Y... Y bueno El consejo es que siempre intentes encontrar una squad ¿Vale? O sea, en mi Discord Cada vez hay más gente buscando grupos Si quieres buscar grupos Gente de Latinoamérica O en España O de otro país o lo que sea Hay gente buscando grupos Soy de esta región No sé qué Juego en PC Este rango ¿Vale? Eso en mi Discord Cada vez hay más Ahora voy a explicar un poco otra cosa Si eres equipo Intenta jugar Un personaje de información Un personaje de... Que aporte movilidad al equipo Y otro personaje que soporte al equipo Y que ayude al equipo ¿Vale? Eso es así Puedes jugar también a... A rellenar Por ejemplo Lo que falta en el equipo Si estás jugando solo No te tienes por qué coger un Octane Si ya tienes una Greth en el equipo O no tienes por qué coger una Greth Si ya hay un Octane en tu equipo ¿Vale? Ahora entro al juego explicando unas cosas ¿Qué decir? Por ejemplo Si yo juego... Si me gusta jugar por ejemplo Greth o Octane Pero juego solo Q Y ya hay una Greth en el equipo Y encima otro Octane Pues me cojo un personaje para ayudarles un poco Un Gibraltar Por ejemplo Ahí sí O un Caustic Para jugar más en casas O defensivo ¿No? Si tienes equipo Esto lo voy a comentar ya con la pantalla del juego ¿Vale? Si tienes equipo Lo que he dicho Un personaje de información Otro personaje Pues lo mismo Vamos a decir personaje de información Vamos a decir O Valkyria O Bloodhound Por ejemplo ¿Vale? O Pathfinder Otro personaje de movilidad para el equipo ¿Vale? Pathfinder también A la vez también ¿Vale? Valkyria Pero yo recomiendo un personaje que sea 100% eso Y sobre todo que aporte algo en las peleas Movilidad Octane Greth ¿Vale? Y luego otro personaje defensivo Que puede ser Gibraltar Caustic Se puede jugar Valkyria Gibraltar Caustic también ¿Vale? Porque Valkyria te da información Y te da movilidad Entonces puedes quitar un personaje de información Para poner Un personaje Más de 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 soporte en el equipo ¿Vale? Y jugar Valkyria Caustic Gibraltar Esa composición a mi me gusta Y es una de las que estamos probando en competitivo Ahora mismo nosotros por ejemplo Jugamos Greth Valkyria Y Gibraltar Tenemos movilidad e información Más movilidad Con Greth en las peleas Y Gibraltar ¿Vale? Pero en Rankets por ejemplo Prefiero algo que te de información para matar Porque ya sabéis que el sonido es un poco Eh Pues te coges Bloodhound Que ves cosas Te coges Gibraltar o Caustic Y te coges Octing o Greth Y en medio de unas peleas te puedes escapar Porque hay un montón de gente alrededor de ella matándote O Quieres también Ir a por peleas Entonces Escaneas también con Bloodhound O O haces daño con la Q de Valkyria O rompes puertas O lo que sea para tirar granadas ¿Vale? Y luego pues tienes la Burbuja O tienes la ultimate de Caustic Eh Depende de lo que preferáis jugar Y Octing Eso es mi recomendación Eh De composición Si jugáis con Con esos personajes Y un poco el como jugar Porque tienes información Tienes movilidad Para Tanto escaparte O para hacer third party Y esa defensa Que te aporta Caustic Y Gibraltar Muy importante Cómo jugar En Rankeds Vale Estos son consejos Que doy yo Tanto en solo Q Como para jugar En grupo ¿Vale? Eh Lo primero Que la comunicación Es muy importante Obviamente es más difícil En solo Q Pero esto lo puedes aplicar A las dos cosas Solo Q En equipo No entras en peleas ridículas Si yo veo equipo Allá a lo lejos Por ejemplo Y yo voy a pelear a saco Va a venir otro equipo Que está alrededor Y va a hacer third party Solo tomaría Una pelea Si sé Que ese equipo Por ejemplo Tengo ventaja sobre ellos Porque tengo la altura Y yo mirando alrededor Por ejemplo No veo a ningún equipo más ¿Cuándo hay menos posibilidades De que haya un equipo alrededor? Cuando estás por ejemplo Al borde del círculo Si estás en el borde del círculo Hay menos posibilidades De que haya un equipo En la zona Fuera de la zona Que te vaya a venir Sin embargo Si peleas en Fragment O en la nueva zona De la base iPhone Donde estaba Factory Por ejemplo Peleas ahí Nada más empieza la partida Seguramente te van a venir Todos los equipos de alrededor Harvester Lounge site El árbol Geyser Lava city ¿Entendéis? Entonces pensar un poco En que posición del mapa estoy Hay gente alrededor Vale No hay gente alrededor Puedo utilizar esa pelea Pero no vas a utilizar No vas a forzar una pelea Solo porque no tengas a nadie alrededor Si no tienes una ventaja No lo haces Yo no veo un equipo Por ejemplo Allá arriba Que sé que me pueden matar Y porque no haya nadie alrededor Voy a decir de rusear No Yo no ruseo cosas En las que no tengo la ventaja Si yo por ejemplo Noqueo a uno Y tengo Octane ¿Vale? Por ejemplo Allá arriba Y noqueamos a uno Pues igual digo Ahora si somos 3 para 2 Trampa de Octane Pum Hacia arriba Y mientras tiramos granadas Por ejemplo ¿No? O sea hay que saber El momento en el que tienes que pelear Si te están haciendo third party ¿Vale? O si hay dos equipos peleándose Pues tú vas y haces a third party Pero si tienes más equipos alrededor Esperando Lo mismo que estás esperando tú A que se peleen para entrar Entonces eres tú un equipo que entra en la pelea Más otro equipo que entra en la pelea Después de esos equipos Entrará otro equipo en la pelea Entonces si eres tú el único equipo alrededor Y hay un equipo peleándose Vale Third party Portal de Ored O trampa de Octane Y llegáis Y lo limpiáis Pero fijaros arriba a la derecha En el killfeed Por ejemplo Si veis que Creep noquea A no sé quién ¿Vale? Y otro Noquea a Creep Sabes que es un 2 para 2 ¿Vale? Sin embargo Si yo veo que Un equipo entero Ha matado A otro equipo entero Y ninguno de ellos Está noqueado Es menos efectiva Mi third party Porque están los 3 vivos Si yo sé que uno de ellos Está noqueado 100% voy Pero si no No Porque cambian los chalecos Y ya está Están full vida Solo tienen que lotear la caja Y cambiar el chaleco Igual tienen un poquito de vida Menos ¿Sabes? Porque tal Pero no están noqueados los 3 Son 3 contra 3 Igualmente ¿Vale? Entonces cuidado con eso Si crees que te van a hacer Third party Por ejemplo Puedes utilizar eso Trampa de Octane Para irte por tal A otro sitio Y te vas ¿Por qué? Porque no merece la pena la pelea Si la pelea está durando Por lo menos Si estás disparándote con un equipo Durante un minuto Tío 30 segundos Un minuto Es mucho tiempo En el que solo te estás disparando Entonces va a haber seguramente Equipos ahí alrededor Esperando que os peleéis A que os tiréis Un equipo encima de otro equipo Para hacer third party Por eso las peleas buenas Que se cogen en competitivo Son aquellas que 100% tienes que pelear Porque si no No entras en el círculo Cuando el círculo es pequeño Porque a veces Tienes que pelear Sí o sí Porque el círculo es Lo que digo Pequeño No es grande Y tienes otra oportunidad De moverte por el mapa Y no pelear Ir por otro Rotar por otro lado del mapa O coger un globo O lo que sea Entonces el círculo es pequeño Pues tienes que pelear Sí o sí O cruzas de largo Para meterte en una posición Mejor en la que están ellos Pero muchas veces No puedes Y tienes que forzar la pelea Es lo que hay Haber rotado antes O siempre hay algo Diferente que hacer Para evitar la pelea ¿No? Si piensas Seguramente tengas Un buen plan Pero no entréis En peleas absurdas Y Y No sé qué más iba a decir A ver Creo que lo tengo todo Pero hay una cosa Que creo que se me está pasando Que estaba comentando ahora Eso Si la pelea Dura un montón de tiempo Vale Pero las peleas perfectas Son las que De repente ves a un equipo Les disparáis juntos Noqueáis a uno Vais y termináis la pelea rápido Porque no le dais Tiempo A un equipo de alrededor A pensar En Si quiere ir a por vosotros o no Están pensando Ey Hay dos equipos peleándose allí No sé qué tal ¿Vamos? Bueno No sé Vamos a ver qué hay primero alrededor Vale No hay gente Venga va Pero para entonces Ya terminaste la pelea Porque fue una pelea rápida Por sin embargo Si estás 60 segundos ahí Yo ya cancelo No peleo eso Aunque sea un arranque A ver Si voy agresivo igual sí ¿No? Pero Ya me entendéis por lo que voy ¿No? Cuanto más tiempo dure una pelea Más posible hay de que te haga un third party Cállate ¿Quién está disparando? He terminado el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Meía de cómo subir rango Sirve para solo queue Sirve para jugar en pre-made Ya sabéis Utilizar la cabeza No entréis en peleas absurdas Buscar gente si es posible Si no tenéis gente para jugar Pues discord Si tenéis un grupo Mejor Y mejorar juntos Y aprenderos los círculos Porque los círculos muchas veces Se aprenden y son parecidos Escanear la zona Intentar ver siempre Por ejemplo Si ya tenéis los puntos de muerte Venga pues ahora vamos a ir A una altura buena Porque ya Tenemos 5 puntos de kills O 4 puntos de kills O ya habéis ganado una pelea Y los 3 tenéis 3 puntos 2 asistencias y un kill Ya suficiente para ir a la zona Y ir a una buena posición Buscar una buena altura En la que nadie os pueda rushear Y joder la partida Cosas así Vale Porque muchas veces A veces no lo controlas A veces te rushean un equipo Y no puedes hacer nada Te están rusheando y tal Por eso abrir los ojos Ver a la gente que hay alrededor Ir juntos Escuchar El sonido Y mirar el mapa Abrir el mapa Abrir siempre el mapa Y a ver por donde cierra el círculo Donde crees que va a cerrar el círculo Cual es la mejor rotación Para no encontrarte con muchos equipos Vale Y ya está Esos son los consejos principales Lo demás Pues otros vídeos que tengo subidos De Como rotar por los círculos O como verte por el mapa Mejores composiciones Tal Pero bueno Esta es la guía Pues de como subir de rango Vale Espero que subáis mucho Ya me lo contaréis en los comentarios Si os ha ayudado de algo Si os ha parecido bien Si queréis Me apoyáis también dándole like Cualquier cosa Ya me podéis venir al directo Como siempre Eh gracias a tu guía He subido 5 rangos Tío Súper contento ¿Sabes? Pues venga Nos vemos gente Un beso Hasta luego Cabrones Amarrachos Como os pillan un arranque Os reviento Eh Adiós Adiós Gracias.